Mi padre, luego de pedirme una probadita de mi comida El día de la boda, la novia, el novio ¿En qué dedo va el anillo de casados? Pero, pero no, ¿cómo se puede ser tan tonto, por favor? ¿Cómo se puede ser tan tonto? Si estás lendo esto, demuestra que no eres fan de Kuno Dándole like a este video y suscribiéndote Yo despidiéndome de mis profesores después de completar la remontada académica más épica de la historia Como el Agustín ve a su novia de Roblox Ah, qué fachera Como la novia ve al Agustín Se expulsan de clase y a los dos minutos se expulsan a tu amigo Todos están diciendo que el robot se adapta a tu cuerpo Hay un búa afuera de tu casa Los fans de Harry Potter Usuarios de Duolingo ¡Tengo miedo! Nunca encontrarás a nadie como yo La más pura realidad es Saca un 5 en lengua Sin ni siquiera saber la existencia del examen Yo Yo pertenezco a Jesús Con esa frase, celebraba los goles Kaka Con la cabeza hacia arriba y los brazos mirando al cielo Y murió Fin del video Soy frío porque cuando fui amable me aventaron Las visitas ¿Tienen baño? Yo No, aquí cagamos en la cocina Mi madre ¡Cuando veis las notas y veis las que tienes que recuperar ¡Henchil! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete No, no. No, no. ¡Pero que tome en serio a la chifle! Ya pues abuelo, que me va a tomar en serio a la chile Ese es más fácil que la tabla de luna Jaime, miren el tamaño de esos huevos Los fantasmas de mis ancestros Viendo como le pido el lápiz a una chica Es la interacción más cercana que voy a tener con una chica El men que está a punto de reprobar el semestre Un momento, oye Porque yo primero ¿Qué es lo que quieres? Te daré lo que quieras Por el amor de Dios Anda, de la mamá Juego con tus huevos Meteré mis dedos en tu Te la Hasta que te desmayes ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa hermano? Por favor, demasiado turbio Todo lo que dijo hermano Ya, I wanted me to go to the middle So, I'ma go to the middle He's stupid Anyways You didn't see her go through that one I bet Look at this, piece of cake Odio mi vida Yo en el curso de religión cuando me dicen para orar Ah, sí Dios les bendiga Cierren sus manos y levanten sus ojos Pup Pupsi acerca en las calificaciones finales Este es el fin, caballero Ya no tienes nada más que temer No había cogido una cucharada La purga Yo dándole consejos a mi amigo Sabiendo que ni una mosca me habla Mañana vas con esa chica Te acercas a ella y le dices Lluvame el pi Tener amigos gays no te excusa de la homofobia Tener mamá y hermana no te quita lo machito Solo entendí que tu papá te abandonó Como me siento después de pasarle las tareas a mis amigos Todas mal hechas Literalmente yo en biología Y además está el problema de la disminución de los ingresos en el primer trimestre Como resultado de numerosos fallos de parte de la dirección Convocar a los mejores demonios Incinero irresponsablemente Yo cuando me cruzo a la persona con la que hablé por mensaje toda la noche Amigo te barrió Momo ¿Qué? ¿Qué? Pasado de perro Como siempre carnal La profe de matemática cuando pongo la respuesta y no el procedimiento No se fijen en el desastre muchachos ¿Cuál desastre güey? Toda la gente tiene así sus cuartos Los errores te hacen más fuerte El men que habló con una morra por tres meses sin llegar a nada No sé por qué No sé por qué No quiero darte la oportunidad Haces que me motiven Baby Y me provocas Si necesitas ¿Cuándo estamos? Te despides de tu amigo que juega con el ventilador en el micrófono No sé por qué Yo llegando con las dos irrespetuosas que le prometí a mi bro. Viejo, las irrespetuosas. Yo pongo el beat y tú pones los versos, pues lo voy a intentar, pero yo no soy profesional, no rapeo a doble tempo, pero lo intentaré para aprovechar este momento aquí en mi casa. Hace un chingo de frío, ojalá venga pronto a calentarme mi tío. Eso fue increíble. Los chavales, estudiando inglés para p*** a los rivales y compañeros de Messi en la MLS. Todo sea por Messi, ¿eh? Pues ya estamos. Tú lo pides, yo lo hago. Tú lo piensas, ya lo he hecho. Lo pido, lo pido. ¿Lo piensas? Lo pienso también. Ya lo he hecho. Vale, Fran. Ojo, madre mía, el centro ya. Cuidado, que tal que veis, se explota, ¿eh? Tranquilo, Fran. Me he criado. Murió de la forma más macha posible. No, 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 no. Oh, my God. Cracking you big cover on white that she looked like the stick.